Tucumán en Noticias. Buena reunión creo, espero que sea positiva. El gobierno me dijo que no es responsabilidad de ellos, que el gobierno no tiene incumbencia para que esto se siga realizando y que el vuelo, la actividad que se realiza, no solo el Loma Bola, porque el Loma Bola fue el accidente, pero en realidad los otros centros de parapente funcionan en condiciones similares. Me dijeron que la responsabilidad es solo de la ANAC y de la federación que se iban a reunirse entre los ministerios y áreas de gobierno en forma conjunta para ver y pedir a la ANAC si las instalaciones donde se está realizando esta actividad se está realizando en forma normal. Le dije que mi mayor preocupación es de que hasta el día de hoy no se ha hecho nada a nivel judicial. Este mismo, al día siguiente del deceso de mi hija, presentamos con mi abogado un pedido donde se ha tratado como feria y donde se cite a declarar al piloto Sarazar, que es quien llevó a mi hija, y al señor Dehesa, que es con quien contrata el vuelo a mi hija. Entonces, hasta el día de hoy no han sido citados a declarar. Yo lo que sí me llevo es positivo, creo realmente en lo que me han dicho, de que para poner todo su esfuerzo para que esto se aclare y si las cosas se han venido haciendo mal, se corrijan. No estoy en contra de los parapentistas, quisieran que me vean más como un aliado que está luchando para que ellos puedan despegar en condiciones seguras. Estoy en contra de las condiciones en las que ellos están volando. Y yo lo que quiero aquí, si alguien ha tenido algún accidente también, que por favor se contacte conmigo y nos cuente su situación, porque únicamente de esa forma se va a llevar luz, como decía recién aquí, y celeridad al trámite para que esto no sea una causa más que quede en el olvido. Gobierno de Tucumán